...que vaya a participar en el final de la película como estaba en el guión original. Pero Gloria Pérez no tiene... está en la película porque es una película de su vida, de alguna manera, ¿no? Una vez más, nosotros no estamos... no es un documental de Gloria Pérez, no es una réplica de Gloria Pérez, es una vida... es una película basada en la vida de Gloria Pérez y en un... en uno... en unos derechos firmados por ella para hacer un guión y una película. Entonces, la interpretación de la foto, siempre hablamos mucho cuando empezamos a hacer la película, de que había que tener cuidado de que no fuera precisamente eso, de que no fuera un documento extraño, aunque se trata de portar de una manera periodística, ¿no? Pero de que teníamos que desprendernos un poco de esa realidad y ahí volverla a interpretar dentro... y esto es muy importante, algo que discutimos mucho, era dentro del mundo pop de Gloria Pérez, es decir, dentro de la... del imaginario, digamos, ¿no? O sea, en medio de la locura y de la fantasía también de ella y de sus canciones. Les recuerdo que Gloria prácticamente escribió o escribe todas sus canciones y esa es una cosa muy padre. Y nosotros tratamos de integrar ese proceso creativo de ella, de sus canciones, dentro de la narrativa de la película, que está en medio. Entonces, no, no va por ahí. Yo creo que sí sería importante para la película el respaldo de Gloria, si lo tuvieras. Se ha buscado porque al final la película la deja bien parada, ¿no? Ella finalmente no es culpable como determinó la ley y como lo retrató en la película, ¿no? Y para Sofía, pues cuéntanos cuántas experiencias y conociste a Gloria antes del rodaje o posteriormente a la actual polémica, ¿no? A su despliegue del proyecto y cuál es tu opinión de ella. Te contesto la primera parte. Gloria, según tengo entendido, porque yo tengo esta película después de parte de la polémica, Gloria siempre ha estado invitada a ser parte del proyecto. Ella misma es la persona que se ha deslindado, ¿sí? Las razones tendrá, ya sabemos que ha habido mucha controversia al respecto y la respetamos. Finalmente, nadie trata ni de señalar ni de cubrir, ¿no? Estamos tratando de hacer una película. Una vez más, yo lo he reiterado varias veces, o sea, ven y ven la película. Estaría padre que la viera hoy, ¿no? Y supongo que la va a ver, porque no creo que pueda evitar verla, ¿sí? De alguna u otra manera. Pero nosotros no tenemos contemplado más que ser de alguna forma generosos, ¿no? Y inclusivos, no exclusivos. Y eso es lo que no sigo. Pero no directamente la señora para nada ha participado en este proyecto. Bueno, pues sobre mi participación en la película, y si conocía a Gloria como cuento del proceso, no, no conocía a Gloria. Tuve mucho material para investigar previo a, tuve, sí, sí, hubiera sido maravilloso poder conocerla, para tratar con ella, y también ese lado de, también de observación que es tan rico para un actor, pero, al no tenerla también, también creo que fue un proceso interesante, porque primero hay muchísimo material que ver, como videos, entrevistas, artículos, conciertos, me pude enfapar mucho de lo que es, lo que fue Gloria Kevin en ese momento, y también, la verdad es que tuve un director y un equipo que estaban completamente seguros de lo que querían hacer, y la historia que querían contar, y cómo queríamos involucrarnos en el personaje. Entonces, eso fue para mí un proceso muy, muy padre también, ¿no? O sea, como tener tanta comunicación con el director, con los actores, con el colectivo, y decirme sumergiendo no solo en lo que iba viendo, sino también en qué historia queríamos contar, y creo que, respecto a qué pienso de Gloria Kevin, pues para mí este proceso fue completamente partir desde un, no tener una visión previa, de decir, bueno, qué pienso, si estuvo bien, si estuvo mal, qué hizo bien, qué hizo mal, sino empezar a ver, empezar a enamorarme de su ser escénico, de ella cantando, de su pasión por la música, por el público, por Sergio Andrade, ¿no? Y en base a eso, pues creo que también tenemos un guión muy bien escrito que te va llevando, ¿no? Entonces tampoco hay mucho que buscarle, bueno, no tuve como que cuestionarme demasiado porque la misma historia te va llevando, ¿no? Y la misma historia te muestra lo que fue, y la misma historia yo creo que hace que sí, también te enamores del personaje porque es un personaje apasionado y por eso creo que también es un personaje maravilloso, ¿no? Que hoy en día sigue siendo así de fuerte con su música, con lo que hace, con la gente, ¿no? Bueno, pues, Nora, Gloria terminó participando de la película, se nos había dicho que la película cuenta las cosas como no fueron y que tiene mentiras. No sé si ella se ha puesto directamente en contacto con ustedes o les ha tratado de llegar a decir que es lo que ella no está de acuerdo o porque, bueno, ella también menciona que había un contrato, como ustedes dicen, pero que no se cumplió. Pues eso son ya como chismes de, llevamos como un año y medio con ese tipo de chismes y francamente, pues ya, y a eso ya fue contestado. No, no, la verdad es que Gloria tiene que estar en su derecho de decir lo que quiera, sí, pero ella se hizo, se sentó, trabajó, se hizo un guión y no está basado en lo que ella narró, sí, y pues, y ahí después puedes decir lo que quieras. La primera vez que leí acerca de esta historia, me pareció que era una historia que valía mucho la pena hacer. Yo no conocía a Gloria Trevi, no había escuchado su música, no sabía nada del personaje, pero conocí su historia a través de la lectura y en ese momento pensé que yo quería hacer y revisar esta película. Señor Valde, en aquel entonces tenía yo 19 años y pensé que sería algo rápido de hacer que podría hacerlo en un año y pues no me imaginaba que me iba a llevar casi 10 años de poder lograr. Por otro lado, pues yo era una persona que tenía una visión externa porque no estaba yo adentro de todo el contexto. Y la otra pregunta es sobre el impartial. Sí, y entonces la segunda parte de la pregunta, desde el principio, fue muy claro para nosotros que queríamos hacer un impartial de la historia y hacer nuestra propia propia mente sobre la historia. Y eso fue una de las grandes dificultades y una de las razones por eso, porque tuvimos que convirtiéndose a Gloria Trevi y Sergio Andrade, para nos dar a la aptitud de la libertad, para nos dar a la cuenta de las razones, para nos dar a la capacidad de las manos de la ру bewusst que nos dieron y que nos dieron la historia que nos dieron la que nos dieron la historia que nos dieron la que nos dieron es la historia que nos dieron es la razón y que nos dieron mucho tiempo a que llegar a eso y también lo de ese punto y luego un día en una de las구요 con contactos a muchas personas, que spent años reuniendo, me en un programa con Grader Baderio y Samina Merma, y realmente quería tener una aborda jornalística. Precisamente convencer a Sergio Andrade y a Gloria Trevi que procedieran los derechos y que ellos no podían tener ningún tipo de control sobre la visión que nosotros le íbamos a incriminar a esta película, que pudiéramos nosotros contar la historia como nosotros la veíamos. Eso nos tomó muchísimo tiempo. También nos tomó muchos años hacer toda la investigación, el guión, porque queríamos darle como un enfoque periodístico. En esta nota película no existe ningún problema con Sabina. Yo creo que nosotros nos deslindamos de alguna manera del libro, porque Sabina es la primera vez que yo veo que una escritora de guión saca un libro de cómo hizo el guión. Pero bueno, tendrá sus motivos, me parece que son personales. No tiene nada que ver con la película. Y para contestar finalmente tu pregunta, es el final que nos funciona. Tú tienes que tener un arco emotivo durante la película y hacia el final nos parecía que hacia donde estaba yendo. Acuérdate que tú editas y puedes editar incluso el guión de muchas maneras, lo puedes poner al final al principio, probamos varias estructuras y es la que nos funciona, nos sigue funcionando. Y el final es el final, lo único que estamos tratando es que es un epílogo. Estamos tratando de descubrir cuál será ese epílogo. Pero no, aquí no hay apología de nadie, ni tratamos de justificar a nada. Yo creo que nosotros vamos en función de la película. No, aquí no hay problema. No, aquí no hay problema. No, aquí no hay problema. Yo creo que es que no hay problema.